Música 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 oh 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 Que ya he nacido, tu infancia aún no se puede sentir Veo en tus ojos un reflejo algo me quieres decir Solo me has dejado lo que un tiempo me perdí No te olvides que ya lo que me ha llegado a ti Nunca pensé Que ahora, que no puedes amar de mí Y ahora, que entiendo porque estoy aquí No te olvides que en medio Oh, 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 oh Y ahora, tengo una vez salvarte de mí Y ahora, te ruego porque estoy aquí Y ahora, te ruego porque estoy aquí Gracias